Los aviones son el medio de transporte más seguro del mundo, por sus elevados niveles de seguridad. Miles de vuelos transcurren todo el día sin mayor percance alguno. Eso debería tranquilizarte a la hora de tomar un vuelo, a no ser que seas un cagado como yo. Bueno, como ya vieron el título, hoy vamos a hacer nuestro primer vuelo. La verdad estoy un poco emocionado porque desde pequeño he tenido una fascinación con los aviones y con el simple hecho de volar. También me da un poco de miedo porque desde pequeño también he sido aficionado al programa Mayday Catástrofes Aéreas. Aunque yo sé que los aviones son los medios de transporte más seguros que puede haber, que es más probable que te pase algo en la carretera que en el aire, eso no le quita un poco de miedo. Pero como dicen por ahí, para morir nacimos, acompáñame a este vuelo. Bueno, y ojalá ese dicho no sea realidad porque no me quiero morir ahorita. Y aquí está nuestro vuelo. Salimos hacia Panamá a las 5. Y apenas son las 1 y 42, así que más o menos en media hora tendríamos que estar en el aeropuerto. Pero primero, pero primero vamos a ir al concerto del Fercho. El Salvador, muchísimas gracias por venir hoy a Parcha. ¡Buenas noches! 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 En nuestro bus de ahora es un Boeing 737-800. Por fin encontré una máquina, llevo como 500 metros buscando algo de tomar. O sea, hay más tiendas, o sea, restaurantes, pero quiero específicamente agua. Gracias a Dios nadie me está viendo, lo estoy cagando. Acabo de ser totalmente domado por una máquina expendedora. No pude sacar nada y ahora quiero ver si me cobraron uno. El aeropuerto está muy bonito, todo esto se ve bien limpio, bien espacioso y ahí hay un buen dios. Pero está cerrado porque vamos a caer a las 3 de la mañana. Y ahí hay un subway que se está abierto, pero probablemente es un subway que valdría a $7 dólares que valga $14 o $15. La verdad es que quería hacer una reflexión muy bonita de todo esto, de todo aquello, pero lo único que quiero ahorita es que ese Boeing no se caiga llegar con bien y venir con bien. Así que, ojalá, ojalá pase eso, ojalá Dios lo quiera así. Pero en fin, falta un poquito más de una hora para que abran las puertas. Se supone que a las 4 empiezan a abordar ya, y el vuelo sale a las 5 y 5, así que esperar un ratito más. Bueno, al final ya abordamos el avión, no grabé nada más cuando subimos porque qué huevo a traer todas las maletas, pues no era muy cómodo grabar ahí. En ese momento yo estaba turbo cagado, hasta con dolor de estómago, imaginando que algo podía salir mal. Entonces empezó el pushback, eso es cuando el carrito empuja el avión hacia atrás, pues porque el avión no tiene reversa, o sea la R, solo tiene la D de Diosito. Entonces el carrito lo lleva hacia la calle de rodaje. Los motores empezaron a rugir y comenzó el rodaje hacia la pista de despegue. Luego de todo el procedimiento de seguridad, empezó el despegue. Un avión comercial normalmente necesita alcanzar una velocidad entre 250 y 350 kilómetros por hora para poder despegar. Fundo el agua. ¡Auntención! 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 Mientras el avión alcance su altitud establecida, se sentirán algunas fuerzas. Es como subirte a una atracción mecánica, pero no tan extrema. Y como salimos de madrugada, solo se miraron las luces de la costa. Aproximadamente una hora y media después, llegamos a Panamá. Con unas vistas bonitas hacia la costa. De igual forma que el despegue, en el aterrizaje se sienta alguna fuerza. Y ya dependerá de cada piloto su forma de aterrizar. O sea, si es suave o de golpe. Pues porque todos aterrizan con las llantas. Bueno y al final hemos llegado a Panamá. Donde estamos yendo a nuestra escala. Para irnos a nuestro destino. Durante todo este vuelo me la pasé orando. No sé, analizando mi vida últimamente. Y así, diciéndole a Dios que iba a cambiar. No sé, estamos a 10.000 pies en el aire. Y yo soy miedoso. Pero bueno, cosas que pasan. Así que tenemos que esperar todavía a que salga nuestro segundo avión. Y hablo suave porque aquí no hay mucha bulla. Es muy raro. Y este aeropuerto de Panamá es de los más grandes que hay en Centroamérica me parece. Nosotros embarcamos en la puerta 140. Pero aquí llega hasta la... Se puede ver que llega hasta la 124 me parece. Pero yo creo que hay más todavía. Y la verdad no me da tiempo de ir a recorrerlo todo. Porque puedo perder el vuelo. Si me pongo a hacer eso. Así que vamos a la siguiente. Uy, qué pena más feo. Bueno, acabamos de abordar nuestro segundo avión. Así que nos vemos en nuestro destino. Bueno, aquí el procedimiento ya se lo saben. Pushback, rodaje, medidas de seguridad. Orar para que esta cosa no se caiga. Y despegue. En este momento yo ya estaba resignado. Que pase lo que tenga que pasar. Y pues me relajé un poco. Pude disfrutar un poco del paisaje seco y árido de nuestro destino. Aunque en el fondo se podían ver algunas montañas nevadas de la cordillera de los Andes. Eso sí, en nuestras rutas se encuentran algunas turbulencias... Maves, podríamos decir. Pero el avión está hecho para soportarlo. No más son molesta. Entonces por fin nos aproximamos hacia el aeropuerto. Pero primero teníamos que pasar este banco de nubes que no dejaban ver a la ciudad. Sí. Y ya está. No entendíamos que se va a ir a los máscarientes. Y ya está. Sobre todo el mes de la ciudad de Londo. Pero la ciudad de Londo parece que no dejaba una habitación en la ciudad. Pero también se va a ir a las montañas. Internacional Jorge Chávez de la Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima.